Por falta de lluvias, los aliviaderos de algunas presas en la isla de la Juventud estuvieron en desuso durante algún tiempo. Tal fue la sequía padecida por el país y particularmente por el municipio especial a lo largo de la última década. Pero esos años ya quedaron atrás y la primavera del 2018 pasará a la historia como una de las más intensas en tierra pinera. De acuerdo con las estadísticas del Instituto de Recursos Hidráulicos, sobre la isla han caído hasta el cierre de octubre 1.780 milímetros de lluvia, el 125% de la media histórica de todo el año, y la cifra podría continuar incrementándose en noviembre y diciembre. Esas precipitaciones propiciaron la recuperación de los acuíferos, en tanto, los embalses aumentaron su llenado a más del 94%. Hoy, ocho de las presas con que cuenta la isla están aliviando, y el total de agua embalsada supera los 177 millones de metros cúbicos. De modo que la situación hidrológica del territorio ha cambiado, algo muy preciado para la agricultura, los sistemas de acueducto y la protección del medio ambiente. Tagoberto Consuega, Isla Visión Bendita Consuega, Isla Visión Bendita Consuega 107 Korur